¡Hola muchachos! ¡Hola muchachos! ¡Bienvenidos a un nuevo video del Cañal! En esta ocasión les traigo este chingosísimo, multiinformativo chismosón con las noticias más importantes del Cine Geek Internacional. ¿Qué tenemos? Que Warner lo vuelve a hacer. Y una película que ya estaba prácticamente terminada, la manda al deshuesadero, o sea, la destruye con tal de ahorrarse, en este caso, dinerito por recuperación. Es una reducción de impuestos, ¿no? Literal. Pero, pues también de repente los entiendo el por qué se iban al movimiento, porque no creas que era un proyecto muy funcional. Les voy a explicar todo. Luego tenemos que sí, el reinicio del MCU prácticamente ya fue presentado con el final de la temporada 2 de Loki. Mucha gente a lo mejor no entendió qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Porque, pues literal, no te lo explican. Te lo dejan al aire libre así como, ¡órale, güey! ¡Que cuelgue! Es que lo dejaron así para que la gente, pues, hiciera sus teorías, ¿no? Aunque, bueno, es fácil entender qué fue lo que pasó, pero de todas maneras los voy a explicar aquí. Y no, no es que vaya a haber una tercera temporada para nada. Y luego tenemos noticias rápidas que sale por primera vez. Nunca habíamos visto una sola imagen de ese Superman que iba a ser el baboso del Brett Rayner, ese director terrible. Y sale por primera vez y tenemos más noticias, sobre todo que Venom ya empieza a filmarse con esa historia terrible y ya va a grabarse. Y, bueno, mucha más información que esto. Mucho chismorreo tenemos. Muy buena info. Así que vamos directamente al chismorreo, señores. A la info. ¡Vámonos! Como sabrán, bueno, Warner Discovery no está pasando. Bueno, ninguna compañía, ¿no? En su mejor momento, por su mejor momento, pues, aún tienen una deuda. Porque cuando compró a Discovery y compra a Warner, pues, todavía tiene que pagarlo, ¿no? Todavía no está cubierta la deuda. Piden prestado y todavía se debe. Y, bueno, pensaban que con los lanzamientos del año, este año, 2023, pues, iban a poder pagar. Pero no mames, ¿no? Ha sido un terrible año. Debo decirlo que es muy mal año este 2023 de la chingada estado. Y, entonces, pues, para todo mundo y para esta compañía, ningún solo hit han tenido. Creo que el único es Barbie, ¿no? Y, bueno, debido a esto, están tomando algunas medidas que son fuera de lo común. No es algo que sea, que hayamos visto antes. La verdad, yo que conozco todo esto de la industria desde hace más de 20 años, no había visto que alguien hiciera estas cosas de cancelar proyectos a pesar de estar terminados. Aunque fuera el bodrio más bodrio del mundo, se estrenaba. ¡Ja, ja! Dile a Disney. Entonces, y también Warner, ¿no? Estrenó Gatúbila, cabrón. O sea, si yo lo hubiera visto en unas pruebas, hubiera dicho, esto no lo puedes estrenar. Pero, mira, que lo han hecho. Entonces, ¿por qué hacen ahora esto de no estrenar un proyecto y destruirlo? Porque ahora existe una especie de bonificación que se puede hacer en un caso como este, ¿no? Que es como un nuevo método un poco no tan convencional. Pero, bueno, es como para saber que si sabes que va a fracasar, pues mejor. ¡Ja, ja! Mejor que me den algo a perderle más, ¿no? Pero, bueno, ya hemos visto este movimiento con Batgirl o con Batichica y con la segunda película de Scooby. Películas totalmente ya filmadas. Bueno, en el caso de Batgirl filmada, todavía le faltaba edición. Y Scooby prácticamente terminada, ¿no? La dos. Pero, bueno, ahora le toca su turno a un proyecto que, la verdad, llevaba cinco años, güey. No es que fuera de dos días, cabrón. Cinco años en desarrollo y el cual prácticamente estaba terminado. Y me refiero a Coyote o Coyori. Coyori versus Ackman. Coyote contra Ackman, ¿no? Y, no mames. O sea, yo hablé de esto desde hace como tres años, ¿no? Y decían, no, sí, está cancelada. Pues yo pensé que no avanzaba y estaba cancelada. Pero, no, güey. Seguían trabajando en secreto. Y, ahora que la terminan, deciden no lanzarla, cabrón. Es lo más loco del mundo. Es algo así como dices, tú, a ver, cabrón. O sea, ya le invertiste un dineral porque no fue gratis, ¿no? Costó un dinero. Está terminada. Todos trabajaron. Y, ahora, deciden no estrenarla en ningún lado para ahorrarse lana. O sea, es como de, no chingues, ¿no? Eso está muy culero, debo decirlo. Pero, bueno, esta película, por si usted no lo sabe, mezcla la animación CGI, CGI 2D, ¿no? 3D. Es una mezcla. Y, bueno, live action contaba con las actuaciones de John Cena y de Will Ford. Si no conoce a Will Ford, es el güey que salía en The Last Man on Earth, ese güey. Y, también, salió, neta, en la película de los perritos. En ese salía, ¿no? Era el malo. Y, ellos eran los personajes, los actores principales, ¿no? También había otra chica, creo que era como China, no sé qué chingazo. Pero, bueno. Estos personajes, obviamente, convivían con los personajes de Looney Tunes. Esos actores, con los Looney Tunes, con el Coyote, con Rush Runner, que es el Correcaminos. Y la trama, curiosamente, estaba chida la idea porque se inspiraba en un artículo que se lanzó por allí de las noventas. ¿Fue en los noventas o en el dos mil? Que todavía lo recuerdo mucho, el artículo de un periódico muy famoso. Porque, era una pendejada, la verdad, pero era chistoso. Porque, decían, es que el Coyote tuvo que haber atrapado el Correcaminos en algún momento. Eso quiere decir que todas las cosas que compraba de la marca Acme, estaban defectuosas. Y decían, el Coyote debería demandar. ¿No? Eso decía el artículo. Y dicen, sí, no es justo. El Coyote lleva tanto tiempo queriendo atrapar el Correcaminos. No lo ha podido lograr porque lo que ha comprado, lo que le han vendido, son productos no funcionales. En tono de broma, era una mamada, la verdad. Pero, bueno, tenía razón de repente el artículo, ¿no? Es una pendejada. Pero, la verdad, sí existió ese artículo. Entonces, ahora, después de tanto tiempo, se les ocurre tomar esa idea para hacer una película, que era esta. La historia, sí, ahí les va. Mostraba cómo el Coyote descubría que los productos Acme no eran funcionales y que estaban truchos defectuosos, ¿no? Y por este motivo, siempre, prácticamente, le habían hecho trampa para no atrapar al Correcaminos. O por culpa de comprar estos productos, nunca lo pudo atrapar o no lo ha podido atrapar. Entonces, se da cuenta, por fin, después de tantos años de esto, y contrata a un abogado. Quien era, pues, el actor Will Ford, ¿no? Interpretando a un personaje, que no recuerdo cómo se llama. Para hacer frente a la compañía Acme y demandarla para que le devuelvan económicamente una demanda económica y etc. Que es una, la verdad, es una pendejada, pero bueno, funciona, funciona sin duda alguna, está chistoso. Y bueno, este actor, cuando lo contratan, estaba en su tope porque la serie de las Men on Air estaba rompiéndola. Ahorita ya no están recordados, este actor. Pero en ese tiempo, estoy diciendo, hasta hace como cuatro años, güey. Pues este güey estaba en lo máximo, ¿no? Entonces, obviamente, Acme tiene a su propio abogado. Un abogado malosón, perruchón, que resulta ser, evidentemente, John Cena. Bueno, el personaje interpretado por John Cena, que es un abogado, pero cabrón, ¿no? Y resulta en la historia que también él es como el exjefe del otro personaje, del otro abogado, que es Will Ford. Entonces, como de, ah, sí se conocen, sabe que el otro es güey, es un perro y la tiene difícil para ganarle. Pero sabe que es un despiadado y es un estranza, ¿no? Obviamente, Cena hace lo imposible, John Cena, sí, para que no se descubra la verdad de Acme, que venden productos truchos, pinches. Y que, evidentemente, no quieren que el coyote les gane, porque los va a mandar a la ruina prácticamente por todo, por todos los casos que puede comprobar que no ha, que no ha triunfado, ¿no? Entonces, el abogado, John Cena, pues intenta detener al coyote y al otro abogado, ¿no? Y, bueno, pasan muchas cosas, evidentemente. Trama, etc., ¿no? Entonces, la idea no está mal, está padre. Y John Cena, de repente, puede ser chistoso. Me gusta más en comedias que en cosas serias que, la verdad, no le quedan. Entonces, en esto yo creo que le quedaba perfecto. Entonces, pues esa es la toma principal. El proyecto ya estaba prácticamente terminado, incluso con animación. Total, ya, concluido. Y la compañía invirtió Warner, pero yo creo que esto fue desde el Warner, bueno, yo creo que desde el primer Warner, cabrón. Porque en cuatro años se ha cambiado a dos veces de daño. Primer Warner, luego el segundo Warner que es AT&T y tercer Warner que es Discovery, ¿no? Entonces, yo creo que este es desde el primero. 70 millones de dólares en la producción, pero ahora, como hacen pruebas, han decidido lanzarlo así al precipicio, literal, como el Coyote, para recuperar impuestos. Hacer una reducción de impuestos de 30 millones, ¿no? O sea, nos costó 70, pero solamente voy a recuperar 30, que es algo parecido a lo que sucedió con Bad Girl. No recuperas la inversión completa. No, pues no, cabrón. Recuperas no sé qué porcentaje es, porque si es de 70, aún solamente 30 millones, es un porcentaje que no sé, no lo vas a cargar. Pero más o menos es lo mismo que pasó con Bad Girl. Literal, es prácticamente la misma situación. Recuperó solamente un porcentaje y se dice, tengo entendido, que de Bad Girl destruyeron todo el contenido. Ya no existe ni una copia de la película. Entonces, prácticamente esto le va a pasar a este proyecto también. De esta manera, pues este proyecto nunca va a poder ver la luz y todos los involucrados en su desarrollo estarían más que decepcionados, ¿no? Pues sí, se siente culero que todo... Imagínate, trabajaste cuatro años para que lo destruyan, cabrón, ¿no? Es como de no mames, ¿no? Trabajaron mucho tiempo en su realización para que al final sea simplemente destruido sin que nadie pueda disfrutarlo. Entonces, sí, está como bien... Sí, está bien culero. O sea, sí te pagaron. O sea, no es que no les... En colmo sería, ¿no? Que no les pagaran nada. O que no les hubieran pagado. Pero sí, toda esta gente que estuvo trabajando y aunque no se lance el producto, pues recibió sus pagos todo el tiempo. O sea, ellos no es su pidi, ¿no? De repente hay gente que piensa de... Ah, pues ya te pagaron, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pedo? Pero, güey, tú esperas tener resultados, ¿no? Y presumir todo lo que trabajaste todo este tiempo. Pues no nomás por un salario, güey, sino por mostrar tu contenido, ¿no? Lo que hiciste. Y no va a pasar. Eso se me hace que está medio culero de repente, sobre todo para artistas de todos los que estuvieron involucrados en este proyecto, que son muchísimos animadores de todas partes del mundo, ¿no? Al parecer, James Gunn, pues era uno de los productores del proyecto. Curioso que él no lo había mencionado, pero sí. Y él también, por cierto, ayudó en la realización del guión. Él escribió... No sé si el guión completo, pero por lo menos sé que sí tuvo participación en la historia, en ciertas cosas del guión, ¿no? No se sabe qué opinión tenga él al respecto de esta decisión de Warner. Probablemente no esté de acuerdo con esta elección del jefazo David Sass, ¿no? Aunque, bueno, obviamente, pues no lo va a decir, ¿no? No va a decir nada, pues porque, bueno, no te le puedes poner el brinco al jefazo. Y si ya es decisión de la compañía, es decisión. Y el que toma la decisión final siempre son ellos, los altos mandos, ¿no? Aunque tú estés involucrado y ya tengas un rol ahorita más importante, como pasó con James Gunn, que ya está en la parte más alta de DC. Pues, literal, ¿no? Aunque quiera, no puede hacer nada, prácticamente. Aunque me acabo de enterar de algo que ahorita al final se los comento. Total, siendo sinceros, la compañía, les voy a decir la verdad, sabe que esta iba a ser un súper fracaso. Si lo estrenaban, nadie la iba a ver, iba a ser, iba a irle muy mal. Hicieron pruebas, varias. No gustó. De repente escuché que alguien dijo que le había gustado y que había funcionado en pruebas, pero eso no es cierto, güey. No gustó a nadie, tuvo más o menos la misma calificación, que es de un 6 o 5, que pasó con la misma entrega, como pasó con la entrega de Tommy Jerry, la última. ¿Se acuerdan que estaba bien culera? O sea, tuvo más o menos el mismo resultado. No llegan ni a un 8, güey. Entonces, es muy malo, güey. Eso está muy mal. No puedes lanzar un proyecto como pasó con Tommy Jerry, que confiados creyeron que con esa calificación baja iba a funcionar. Y la verdad, a nadie le gustó. Entonces, esa película les hizo perder dinero. Tommy Jerry, en vez de ganar, perdieron. Porque todavía le tienes que invertir marketing, güey. Entonces, si no sirve, ¿para qué le invierto más dinero? ¿Entiendes? Es lo que Warner dice. Y probablemente por eso tomó la mejor decisión de no lanzarlo. Y se entiende. Si es igual o peor que esa película de Tommy Jerry, en verdad, pues no valía la pena. No valía la pena lanzar esto, la verdad. ¿Por qué? Porque va a ser una pérdida de dinero. Sobre todo, vean la situación actual del cine, que no genera mucho. Entonces, menos, cabrón. Entonces, definitivamente, entiendo de repente a Warner que haya decidido esto, ¿no? Pero bueno, usted que opinar al respecto, ¿no? ¿Les hubiera gustado poder ver la película? A mí sí, pero es que es muy costoso. Habrá público al que sí nos interese. Pero les recuerdo que este proyecto tiene que pegar masivamente. O sea, tiene que ajustarle a todos. Y yo creo que eso no iba a pasar. Entonces, pues eso iba a ser un fracasasazo, cabrón. ¿Creen que este movimiento debería estar prohibido? Pero, pues quizás no prohibido, pero sí más regulado. Porque ya lo pueden hacer todo el tiempo y eliminar Disney. Y lo está haciendo también, ¿no? Eliminando contenidos incluso ya publicados, güey. Entonces, pues bueno. No me parece correcto. Pero bueno, si la compañía toma la decisión como para poder cubrir más pérdidas. Porque eso es lo que iba a pasar. Porque si esto le invierto a estos 100 millones de marketing, no chingues. No los voy a recuperar, güey. ¿Entiendes? Entonces, no tiene caso la distribución, el marketing, todo eso cuesta mucho. No tendría caso, la verdad. Y ahora me acabo de enterar, que esto es lo más reciente del proyecto, que no sé quién había logrado convencer al jefazo, porque está cabrón, a lo mejor fue James Gunn, de que se la presentara a otros estudios, a otras compañías, a ver si ellos la querían comprar. Y hace unos días se la presentaron a Netflix y hace un día a Apple y creo que, no les miento, creo que ayer a Amazon. Bueno, cuestión de días, pues. Y no sé qué va a pasar, porque la vieron y la mandaron a sus consultores, porque todos ellos tienen consultores. Y se las presentan y a ver qué pasa, ¿no? A lo mejor y la compran. Ya ven que Amazon ha comprado cosas, todos están comprando cosas de Warner ahorita. Entonces, a lo mejor la compran. Vamos a ver. Pero bueno, de todas maneras, ya si pasa algo, les cuento luego. Díganme usted su opinión al respecto de esto. Si creen que merecía este destino la película. Les hubiera gustado verla. Si creen que está mal que hagan este movimiento de destrucción de contenidos, ¿no? Ahora sí que es muy variable esto. A mí no me gusta la idea, pero yo sé que si se ahorran dinero y cómo está la situación, es entendible. Pero usted díganme su opinión. Ya saben los comentarios. Y vámonos al siguiente chismo rongo. ¿Cómo será en la segunda temporada de la serie de Loki? Sí, acaba de terminar hace ya una semana. Casi una semana. Unos resultados, digo, decirles que bastante bajos, ¿no? Si se comparan a lo que logró la primera temporada, estos números de la segunda son muy, pero muy inferiores. Es que era aburridísima. A mí de repente me llegaba gente. No sé por qué la gente se molesta. Porque si no la vas a revisar, no. Pues porque me parece muy mala y muy aburrida. Y de repente la gente se molesta, ¿no? No entiendo por qué. Porque si es la opinión que le estoy diciendo de que a mí me parece que es un contenido más realizado, pues se debe respetar, ¿no? Pero de repente la gente no lo entiende, ¿no? Y es que la temporada no está buena, güey. Ahora sí que la primera tenía un montón de cosas interesantes. Te presentaron variantes de Loki. Cada capítulo tenía una sorpresa. Tenían elementos mejor desarrollados. Tenían un mejor ritmo. Son cosas que a lo mejor la demás gente no lo ve, ¿no? Pero definitivamente esta segunda temporada era como ver a los personajes, un par de hormigas corriendo en círculos. Porque todo se repetía en todos los episodios, ¿no? Y no avanzaban en nada, güey. Entonces era muy aburrida. Y el tono del color sepia que le metían, cabrón, más te dormía. Era como un somnífero, cabrón. Entonces, aburridísima como todo lo que ha pasado últimamente con las series de Marvel. Y miren que yo soy el que suele defender a Marvel, ¿no? Pero bueno, cuando algo está bien hecho se dice. Cuando algo está mal, pues también se dice, cabrón. No puedes tapar el sol con un dedo, cabrón. Es la verdad. Y bueno, malos vistas definitivamente. Pero bueno, aún así esta segunda temporada sirvió para el grandioso propósito que le tenían planeado. Por eso la temporada quedó tan pinche. Porque decidieron agregar esta idea, pero no tenían la manera de desarrollarla correctamente. E hicieron ese relleno de capítulos porque el único que vale la pena es el último. Y bueno, literal, lo que acaban de hacer con el último episodio, que es el único que debes de ver. Es situar el reinicio del NCU. Pero de una manera en la que el público fanático, ajeno, quien sea, no pudiera quejarse. Ya les había dicho esto hace años. Su idea era reiniciar. A mí me decían, loco, ¿no? ¿Cómo crees que van a reiniciar el NCU? ¿Cómo crees que va a haber NCU 2? ¿Qué está pasando ahorita? Literal está pasando. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues lo reinician de una manera en la que tú no puedes quejarte. Y tienes que aceptarlo de una manera más fácil. Y pues fue esto. Se les ocurrió poner a Loki que ahora esté al frente de todos los universos. Que él tiene ahora todas las líneas. Y que esas líneas que ya existían y que no caben en el contenedor de líneas. Pues él las sostiene con sus huevos. Literal, ¿no? Entonces, no es mala idea. Debo decirlo que no, pero sí sacrificaron porque esta serie, esta temporada y este proyecto de Loki tenía muchos planes más chingones que yo ya se los había contado. Y los descartaron. Igual debería volverlos a contar porque la gente se lo olvida. Pero terminaron descartando todo para hacer esto, ¿no? O sea, literal, toda la temporada, lo único para lo que sirve es para este momento. Literal. Y ese no era el plan. Porque el plan era otro. Pero bueno, es la mejor manera que se les ocurrió para ensartarte un reinicio, ¿no? En el capítulo final nos enteramos que no es posible contener todas las distintas líneas de universos. Porque aunque él intenta y tarda años en explicarles cómo van a hacer este de la conexión que tardaron cuatro episodios empendejadas. Entonces, cuando llega el momento no sirve. Entonces, de nada sirve haber visto toda la temporada, cabrón. Entonces, Loki se da cuenta que es imposible. No se puede. Entonces, tiene que hacer algo él mismo. Y se da cuenta que su propósito siempre fue eso, ¿no? Él es un dios. Y tiene la capacidad de sostener todas esas distintas líneas, variantes de universos, él solo. Entonces, él decide ponerse. Se sacrifica. Literal, ¿no? Y él puede sostener a todas estas líneas. Pero también hay cosas dentro del... Cuando él va entrando, que no te explican. Él destruye cuando llega, cuando va entrando. Para entrar, tiene que destruir líneas. Y se parte en un madral. Y él se ve cómo agarra estas líneas. Y las seca y las destruye. Esas líneas van a crear conflictos. Que eso es lo que no... Muchos no entendieron. Él mató varias líneas aquí. Y esas líneas, pues, tenían todavía héroes, personas, mundos, un montón de cosas. Entonces, esas consecuencias se van a tener que pagar de alguna manera. Y es a lo que va este proyecto y a dónde va el MCU a futuro, ¿no? Es decir que prácticamente, sí, todos los universos de Marvel ahora están dentro de uno mismo. Pero puede haber situaciones donde éstas se han fusionado. Porque él rompe ciertas líneas, pega unas y pega otras. Que esto es como la explicación más sencilla de lo que había en a futuro en el MCU. Porque ahora sí, todas estas versiones pueden llegar a pelearse entre sí. Por esta situación de que se han pegado. Esto evidentemente lleva a Secret Wars. Literal. Lo que nos han hecho es un preámbulo, ¿no? De Star Wars o no más. De Secret Wars. Y del futuro del MCU. El MCU 2, ¿no? Donde tendremos nuevo Iron Man, nuevo Capitán América, nuevo todo. No todo. Pero muchos de los héroes sí por los cambios que acaba de hacer Loki, ¿no? Entonces, pues, está cool la idea del capítulo. Y está cool. Pero fue demasiado sacrificio de cinco episodios y 220 millones de producción para esto. Pero bueno, al final les va a salir barato, cabrón. Porque, pues, esto ya es... Ya nadie se puede quejar. Literal, esto ya es como... Ya lo viste y ya no preguntes, ¿no? Literal. Así que, también debo decir que se desconoce también. O sea, lo que les estoy explicando es como el racionalismo o lo básico. Pero no sé el verdadero plan de Marvel Studios porque nadie lo sabe. Con esto te dan una explicación ambigua, ¿no? Dejan que el público tenga su propia interpretación a su manera. Pero ellos pueden hacer lo que quieran, ¿no? Con esta libertad de la presentación del capítulo, pueden hacer lo que ellos quieran, ¿no? Y esto no se va a ver ahorita. O sea, porque las consecuencias de este episodio se van a manifestar dentro de unos años cuando llegue Secret Wars. Todavía no es. Entonces, fácilmente, después de la batalla de Secret Wars, cuando hay un... Se destruya prácticamente todo. Loki puede decir, ah, mira lo que pasó, ¿no? Voy a hacer un nuevo camino. Y listo. Y ya con eso lo arreglaron. Entonces, ahora sí que ya lo veía venir. No me imaginé que lo fueran a hacer así. Pero pues aquí está ya. Literal, lo acaban de hacer, ¿no? Como saben de Marvels, también ya mostró el primer momento de otro universo desconocido dentro del MCU. Y en este existen los X-Men. Cosa que no habíamos tenido previamente, ¿no? Son variantes de X-Men. Variantes de las versiones que conocimos de la 20th Century. Que también esos universos contarán como variantes, ¿no? Esto no había pasado antes. ¿Por qué pasa? Bueno, probablemente también por este suceso de Loki, ¿no? Es el primer paso adentrarnos a esta historia que vamos a ver más a fondo en Deadpool 3. Que probablemente esos universos es el de Deadpool. Y también que conecta a Secret Wars. Esos universos van a dejar de existir. Esa trama de Deadpool ya la sabíamos, ¿no? Y ya se las he contado. Aunque debo contar la versión más reciente todavía. Que es más simple todavía. Pero bueno, eso es literal lo que ha pasado. El suceso de Loki se conecta con el suceso de Marvel. Y esto conecta con lo que va a pasar en Deadpool 3. Y esto conecta a futuros Secret Wars. Entonces, pues tiene sentido. Sí, es una jugada un poco más certera en el caso de la serie de Loki. Que con Marvel, ¿no? Que nadie la va a ver. Pero bueno. Así que por ahora, pues no tendremos una explicación oficial. La verdad no la van a hacer. Porque esto se va a dejar así. ¿No? Este nivel de explicación, como dije, que es muy ambiguo. Que es ambiguo. Que queda sin explicar bien. ¿No? No está bien explicado. Sirve para que Marvel Studios pueda hacer prácticamente lo que ellos quieren. De aquí en adelante ellos pueden decir. No, Yora Loki es el más cabrón del mundo. Y Kang ya no existe. Aunque en el capítulo final se ve una luz morada. Y se ve que buscan a la Renslayer. Y te pueden decir que es Kang. Pero fácilmente ahora ella podría ser Kang. Y quitar a Jonathan Mayors, güey. Literal es lo que pueden hacer. Pueden hacer lo que quieran. Porque dejaron todo tan ambiguo y todo tan libre. Que puede pasar cualquier pendejada. Kang ahora puede ser un güey rubio. Entonces, o Renslayer convertirse en Kang. Kang. Entonces, hay muchas, muchas libertades que se han dejado aquí. ¿Y qué pasa con esto? Que tú no le puedes reclamar nada. Literal hicieron un Flashpoint. Esto es lo que tenía planeado hacer Flash. Y no lo hicieron. O decidieron no hacerlo. Porque lo iban a hacer. Pero cuando llega James Gunn, dice. No, lo voy a reiniciar yo a mi manera. Y no lo reinician con Flash. A Flash lo tiran al limbo. Que literal también hicieron esto con Loki. A Loki lo acaban de dejar sentado ahí para siempre. Ya no va a aparecer en más cosas. Hasta que sea necesario, evidentemente. Pero eso no va a ser en un corto plazo. Eso sí les puedo decir. Pero bueno, ya veremos cómo es que manejan esto a futuro. Pero obviamente han convertido a Loki en el personaje más importante del MCU. Literal se ha convertido en el más representativo. Porque ahora es el dios del árbol mágico musical del MCU. Que tiene todas las líneas de todos los montones de millones de universos. Ahora sí que Loki se convirtió de repente de un villano. Que era, pues no era mediocre la verdad. Pero era un villano más, ¿no? Literal. En Avengers. A convertirse en el personaje más importante. Él, yo creo que este actor. Este, ¿cómo se llama el pinche actor? Se me olvidó el nombre del actor. Pero bueno, el personaje Loki va a seguir existiendo incluso con el. Aquí es incluso con la inclusión de las nuevas variantes. Yo creo que sí. Es que Loki va a seguir existiendo. Sí. O sea, este güey, aunque reinicie en el MCU, tiene que estar un hidden stone. Tiene que seguir adelante. ¿Por qué? Porque ahora es él como el guardián de las palabras. Es él como que el guardián de las líneas, ¿no? Y entonces, pues lo han convertido en algo más importante que creo que lo que tenían planeado originalmente. Pero bueno, como el personaje es querido, como el personaje es apreciado, era la mejor opción que se les pudo haber ocurrido. Y sí, sí coincido. No fue el mejor manejo de la serie, pero la idea está buena. Probablemente tenían la idea y no sabían cómo desarrollarla y crearon ese preámbulo de círculos dando vueltas de los bonos todos, cuatro capítulos para llegar a esto, ¿no? Entonces, pues está bien. Al final de cuentas, lo importante es este desenlace, ¿no? Pero bueno, así que los rumores del joven Loki, ahí les va. En el universo actual del MCU, yo creo que ahora son muy factibles. Creo que incluso hasta en el final se ve cómo Loki va cambiando de edades, ¿no? Y se ve la versión joven. Se dice que esa versión joven se queda en el MCU porque él la implanta, porque no tiene universo, no tiene mundo. Y lo implanta en el MCU y se una a los Young Avengers. Ahora, con este suceso, tiene sentido. Que Kang ya no sea el gran villano, también ahora es posible, por lo visto en el final. Y que Reneslayer sea ahora la nueva Kang o cualquier otro cabrón sea Kang. Porque el Timely ya quedó descartado. Incluso podría ser ahora Doctor Doom quien esté totalmente ya dentro del MCU, gracias a estas fusiones que hizo Loki. De hecho, esto también explica por qué los cuatro fantásticos son de otro universo. Porque este cabrón acaba de juntar líneas, romper unas y pegar otras. Y eso es lo que conecta a los otros personajes que están por presentarse. Sí, Silver Surfer, Galactus y evidentemente Doctor Doom. Entonces, tiene sentido. También explica cómo las siguientes películas de Spider-Man, Spider-Man 4 de Tobey, Spider-Man 3 de Andrew Garfield, ya se desarrollan también en el MCU. ¿Por qué? Porque este desmadre que hizo Loki. Ahora sí que ya usted no puede preguntar. Es como la respuesta del hechicero lo hizo, ¿no? Ahora sí que ya no hay, no tienes ya por qué preguntar. Literal sabes que todo es culpa de Loki. Y fue la manera más sensata para quitarse a todos los preguntones, a todos los quejosos, a todos los dudosos de cómo pasa esto. Aquí está la explicación. El árbol de Loki, ¿no? Pero bueno, ¿usted qué opina al respecto? ¿Creen que fue un buen movimiento este? Digo, la serie es malísima, pero el capítulo final es lo mejor. Es el capítulo que estuvieron desarrollando toda la temporada. Pues para llegar a ese punto. Que no vale la pena perder tanto tiempo, nomás va el último. Entonces, está bien, porque así no hay quejas. ¿Creen que con esto puedan realizar todo más fácil? Claro, ahora sí pueden hacer lo que les dé su rechingadísima gana. Y nadie se va a quejar porque Loki es Loki, ¿entiendes? Y Loki es un cabrón. Y quedó como un cabrón al final que se quedó en poder de todo. Incluso él puede manejar a sus mismas variantes, ¿no? Puede manejar variantes dentro de los universos. Y él seguirá estando aquí. Porque, bueno, tiene un poder descomunal, literal. Entonces, pues está bien. Creo que funciona. En algún momento, si quieren regresar al actor, lo pueden hacer. Porque tienen la libertad de hacerlo, ¿no? Es que ahora sí se convirtió en Dios. Literal es lo que pasó. Él es... ¿Todo eso es la Matrix? De hecho, tiene el color verde de Matrix. Todo es la Matrix y este güey es el que está controlando todo. Literal es lo que acaba de pasar. Entonces, pues bueno, está bien. También esto podría explicar la idea que tienen del Thor 5, ¿no? Que es, va a ser más serio. Porque probablemente este güey haya cambiado el origen también de Thor. O el origen que veamos de Thor es diferente, ¿no? Entonces, es un Thor que no creció, sino que creció más, ¿cómo decirles? Más serio, ¿no? Sin tener a Loki, por ejemplo. Entonces, esto sin duda es el trucazo, el movimiento que sabíamos que eventualmente iba a pasar. Pero no sabía cómo lo iban a hacer. Y bueno, resultó así. Pero bueno, así díganme su opinión al respecto de esto que está, pues muy interesante. Muchos me preguntaron si lo iba a comentar. Si iba a revisar el capítulo. Pues no lo revisé, pero mejor la explicación de esto que creo que está más interesante, ¿no? Así ya la gente va a saber más o menos por dónde va todo. Díganme su opinión en los comentarios y vámonos al siguiente chismorrongo. ¿Cómo será la sección de noticias rápidas? Es imperdible en el canal. Y en esta ocasión tenemos muy buenos chismorrongos. Tanto de DC como de Marvel. Como que ya todo está listo para firmar Superman Legacy. Ya tienen todo. No sé cómo lo hicieron. Yo creo que seguían trabajando cuando estaba la huelga, ¿no? Yo creo. Además de que ven ustedes, regresa ya a filmarse. Porque aunque usted no lo crea, cuando empezó la huelga estaban filmando. Llevaban dos semanas o una semana, güey. Y de repente, ¡pum! Los tumba la huelga. Y ya van a regresar porque ya tienen todo listo. Y bueno, también tenemos que Superman también ya está listo. El güey ya está mamadísimo y toda la chingada. Así que, pues vamos al chismorrongo. Todo parece indicar que James Gunn y su primo, Bert Gunn, el Bert Gunn, y su tío, Barry Gunn, y el sobrino chino, Ching Gunn, ya comenzó el trabajo en el proyecto de Lanterns. Que ustedes sabrán, es de Green Lantern, ¿no? Es la versión modificada del que ya existía, que era Green Lantern Corps, ¿se acuerda? Que se iba a hacer y nunca se hizo. Este es Lanterns, es lo mismo. Parece que ahora va a ser una película. ¡Uy, la madre! Ahora, no. Primero le va a ser serie, luego película, luego serie, ahora película. Bueno. Ya existen productores. Ya cuando tienes un productor, ya chingaste. ¿Qué es un productor? El que invierte su lanita. ¿Eso qué quiere decir? Que el estudio puede invertir, pero sin perder todo su dinero. Este otro pendejo, que invirtió dinero en la producción, pues puede perder su lana también. O ganar mucha lana si le va bien. Entonces, el proyecto ya está en camino. Podría formar parte de la segunda tanda de películas del DCU. Porque el Chapter 1 ya está lleno, creo. Bueno, faltan algunos proyectos. Y yo creo que esto sería Chapter 2. Yo no creo que quepa en el primer capítulo. O si estaba en el primer capítulo. No me acuerdo, cabrón. Según yo, no. Pero bueno. El chiste. Es que ya va adelante el proyecto. Ahora sí. Ojalá por fin se haga. Porque ya llegó la basura, cabrón. Ojalá se haga ahora sí, ¿no? Nunca había salido, debo decirlo, ni una sola imagen de la versión de Superman Flyby. En el tiempo que estuvo a cargo el baboso este de Brett Reinhard. Entonces, yo no conozco la voz de Brett Reinhard. Es el que dirigió a Edsman de Last Stand. Que es un pendejazo el güey. Y que también acosaba a todas las chicas. Y que está ahorita en la megalista negra, ¿no? Y, pues, se supone que trabajó, creo que dos años en ese proyecto. Y nunca salió nada. Ahora, no sé cómo diablo, salió a la luz una foto. Donde se ve a este actor, Josh Hartnett. El cual también metió en la lista negra, por cierto. Y apenas está saliendo, ¿no? Con el traje que se iba a usar en esa película. Que es el traje clásico de los cómics. ¿De qué años son? ¿Es de los 70s o 60s, güey? Que era el logotipo con color negro, ¿no? Al final, gracias a Dios, Warner decidió no avanzar con el proyecto. Y no se hizo. Tampoco es que este güey se iba a quedar como Superman. Porque después de, creo que dos meses de pruebas, decidió abandonar el proyecto. Porque probablemente se dio cuenta que el director era un pendejazo, ¿no? Y también creo que por consecuencias de esto, él entró en la lista negra. Porque, curiosamente, después de esto, ya nadie lo quiso contratar. Entonces, yo creo que esa fue la consecuencia, ¿no? De haber rechazado el proyecto. Y al final ni se lanzó. Y lo metieron en la lista negra. Bonita chingadera. Y el Blade Runner también está en la lista negra, ¿no? Bonita chingadera. Pero bueno, es muy curioso. Nunca se había visto. El traje está feo, ¿no? A mí no me gusta, cabrón. Pero bueno, por primera vez lo podemos ver, ¿no? Está borrando. Qué bueno que no se hizo, cabrón. Pero bueno. A pesar de eso, es oficial que las filmaciones de la serie del pingüino, sí. Continuarán este mismo año. Porque ya se tenía todo listo. O sea, Colin Farrell ya estaba listísimo. Se dice que filmaron tres episodios. Y que restan otros tres. Son seis episodios. Entonces, aquí, ¿por qué tiene H, cabrón? ¡Ja, ja! ¿Qué idioma es este? Queriendo, queriendo concluir esto. ¡Ja, ja, ja! Estaba mal escrito. En 2024. Es que esta serie tiene que estender en 2024. Pero bueno, ahorita van a grabar ya. Incluso van a grabar en Thanksgiving, cabrón. ¡Ja, ja, ja! Y en Navidad, ¿eh? Hasta en Navidad. ¡Ja, ja! Entonces, vamos a ver cómo avanza. La serie a mí me parece interesante, aunque al jefazo no le guste, ¿no? Total, salió a la luz que los antiguos encargados de Warner, me refiero a el pendejo de Walter Hamada y a los otros que estaban antes. Estaban planeando realizar una serie de Booster Gold. ¿Se acuerdan que sonó este rumor y de repente se dijo que no? Pues resulta que sí era cierto, ¿no? Sí era verdad, ¿no? Esta iba a estar conectada tras los acontecimientos de The Flash. Es decir, el reinicio que iba a establecer The Flash iba a dar origen a estos otros personajes. ¡Ah, qué chingones, cabrón! Esto obviamente se descartó, ¿no? Desde hace tiempo, pero es curioso, ¿no? Saber que tenían planes, porque venía la serie de los gemelos fantásticos, este proyecto de Booster Gold y la Bad Girl. ¡Ay, pura porquería, cabrón! ¡Qué bueno que no! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno que no se hizo nada, cabrón! Porque es que sí, no chingues, cabrón. Todo suena de la re chingadísima. ¡Qué bueno que no se hizo! Y ahora, James Gunn planea usar a Booster Gold, ¿no? Vamos a ver a quién pone. Igual. Tras terminar la huelga, es oficial que Superman Legacy va a comenzar filmaciones en marzo del 2024. Esto quiere decir que ya tienen todo listo, ¿eh? Porque si ya pones un mes, cabrón, es que ya tienes todo, ¿no? Desde el scouting del lugar de filmaciones, hasta el elenco completo. Y no los conocemos, os iba a decirlo, ¿no? Eso quiere decir que sí, señores. Siguieron trabajando durante todo este tiempo de la huelga. Evidentemente, no sé cómo lo hicieron. Bueno, no requieres a los actores y el escritor era James Gunn, entonces no hay pedo. Me imagino que por debajo del agua. Y bueno, la fecha sigue pautada de su estreno para Julio del 2025. Que no se ha retrasado, pero yo creo que dependerá también de cómo se muevan las filmaciones. Hay otra cosa que les debo decir. Los efectos los están trabajando ya. Los sé de muy buena mano. Porque, no, no puedo decirlo. No puedo decirlo, pero yo ya vi algo y se ve increíble. Eso sí les voy a decir. Están trabajando desde ya las escenas de acción. O desde hace tiempo. Entonces, se ve poca madre, voy a decirles. Sí, sí, sí. Si usted quería Superman animado en live action, aquí está. Pero bueno, ya existe duración oficial para Aquaman and the Lost Kingdom. Siendo esta de dos horas con cuatro minutos. Si la esperadísima, Aquaman and the Lost Kingdom. Originalmente la película estaba planeada para durar las dos horas y media. Le quitaron 26 minutos. Gracias. De Amber Heard. De Amber Heard. Decidieron darle algunos recortes más que necesarios. Y sí, de esta manera ahorrar algo en efectos. Porque sí, esos 24 minutos con efectos terminados. Pues son otros milloncitos de dólares. Y la película, les voy a decir. Está repleta de CGI, cabrón. Yo no sé cuánto habrá costado esta madre. Yo creo que nos van a mentir. Porque no mames. La versión final está, no jodas. Está pero hecha con chimadral de CGI. Sale un pulpo toda la película. Un pulpo pendejo. Pulpo Paul, cabrón. Todo pendejo el pulpo, güey. ¿A quién se le ocurrió? Pinche James Wan y sus pendejadas. Un pulpo morado. Yo no se las puedo contar todavía en la película completa. Pero un pulpo morado, cabrón. Que lo utilizan para mandar mensajes. No, qué mamada. Y Superman nada más. Y Aquaman se comporta como un cavernícola pendejo, cabrón. Haz de cuenta que es el capitán cavernícola. Así está. Es un pendejazo. Ay Dios, ya espero que podamos hablar pronto de esto. Pero bueno, aunque para eso no lo cura, Sony quiere que la cuarta película del Spider-Man de Tom Holland estrene en el mes de junio del 2025. Sí, de hecho ya tienen la fecha apartada. Solo falta que Marvel Studios pueda concretar el proyecto a tiempo. Porque la neta, si lo quieren hacer, tienen que filmar a inicios del 2024. Que está difícil porque tiene mucha chamba. Ahorita el ensillo no está bien. O sea, el ensillo está bien, pero bien de la chingada. Y tienen que arreglar todo. Y si tienen que arreglar sus pedos y hacer esto también. Pues yo no sé cómo le van a hacer. Eso sí les voy a decir. Pero bueno. Según tengo entendido, sí van a filmar. No sé qué desmadre van a filmar. Pero van a filmar. Pero bueno, es oficial que la cuarta película del Capitán América tendrá que sufrir múltiples modificaciones. Debido a que falló terriblemente durante las pruebas. Yo no pensé que iba a estar tan culera. Tenía mis dudas porque viene de la mano del mismo equipo que ha hecho todo lo último de Marvel. Pues todo, todo. Desde She-Hulk, de Marvel, la segunda temporada de Loki. Entonces ahí me preocupó y resultó ser cierto. Está muy mala. Tiene muchos segmentos aburridos. Muy pocas escenas de acción. Se parece, ¿saben a qué se parece? Esa serie que nadie vio también. The Secret Invasion. Se parece. Entonces, muy mala. Y el Hulk. No, ¿para qué se las spoile? El Hulk ahí me vi en dos. No, no jodas, cabrón. Sale muy poquito. Y creo que es un error, la verdad. Pero bueno, espero la arreglen, cabrón. Ya la retrasaron, entonces. Espero que sí la arreglen porque no chingues, cabrón. Pero bueno, queda confirmado que no va a existir una tercera temporada de la serie de Loki. Muchos empezaron a, no sé por qué, a pensar que existiría una tercera tras el final. Pero no, no, no. Ellos dicen que supuestamente su plan era que solo fuera un cuento contado en dos partes. Que eso es una reverenda mamada. Porque no es cierto, cabrón. O sea, la idea de Loki temporada 2 era una idea totalmente distinta a esto. Y ahora nos salen con esta mamada que no es cierto. Pero bueno, dígame si usted quiere que le cuente la verdadera historia de la temporada 2 de Loki. Que la cambiaron, la verdad. Pero bueno, la realidad es que la segunda temporada, esta que acababa de salir, no fue exitosa. Le fue muy mal. Y el final ya deja el camino abierto a lo que ya les conté. A otras cosas diferentes. Entonces no tiene caso, cabrón. Ya no hay más temporadas de Loki. Triste lo que le hicieron a los otros personajes. Pero bueno, pueden aparecer en otras cosas que ya sé dónde van a aparecer. Pero por lo menos de Loki ya no veremos, por lo menos pronto, nada, yo creo. Es oficial que Venom 3, sí, cambia su fecha de estreno. Ahora al 8 de noviembre del 2024. También para que no choque con la Spider-Man. Spider-Man, no, pendejos. No, sería con Spider-Man hasta el siguiente año, ¿no? No, creo que no choque con la otra pendejada de Madame Web, que ya sale el tráiler en estos días. Total, desde ya estarían regresando a las filmaciones sin ningún cambio en la trama. Por lo cual fácilmente podrán cumplir con dicha nueva fecha que han asignado. Ya tenían avanzado, ya estaban grabando. Los efectos ya están trabajándose. Y la trama es muy sencilla. Igual si quieren que les cuente la trama, chingoncísima la trama. Si quieren que les cuente la chingoncísima trama, díganme en los comentarios por qué. Porque ya la sé. No es muy brillante. Pero bueno, igual puede estar mejor. No lo sé. Total, usted, ¿qué opinan al respecto? ¿Les hubiera gustado otra temporada de Loki? Pues no. Después de como le hicieron, ¿cómo es increíble que The Voice pueda hacer mejor trabajo? O incluso la serie de GMB está más entretenida, más interesante que Loki, caro. Que las de Marvel. ¿Creen que Venom 3 resulte mejor que las otras? Espero que sí. Bueno, Venom 2 estuvo horrible. La 1 es horrible. Y la 2, pues también. Pero no espero mucho de la 3, las voy a decir. Pero tengo la esperanza. Por lo menos el render que he visto se ve bien. Entonces espero que por lo menos esté un poquito mejor. Aunque la historia no ayuda mucho. Pero bueno, espero que sí esté mejor, debo decirlo. De todas maneras creo que le va a ir bien. Supongo, a Venom siempre le va bien. Todo lo que es de Spider-Man le va bien. Y aparte hay un guiño, no les puedo contar. Hay un guiño muy interesante en Venom 3. Que les voy a decir que no puedo decirlo todavía. Pero bueno, quizás si cuento la historia, pues sería... Valdría la pena contar el spoiler, ¿no? Pero bueno, pues aquí termina este video. Me gustaría saber su opinión al respecto. Lo he comentado aquí. Dígame qué opinan sobre el Coyote. Yo creo que no lo merecía. A ver si alguien más la compra, güey. Dígame usted. ¿Qué opinan de lo que pasó con Loki? ¿Creen que es una buena idea lo que le hicieron al personaje? Que convirtieron en el dios del MCU. Y bueno, dígame de las noticias rápidas que estuvieron muy sabrosas. Dígame su opinión absolutamente de todo. Ya sabe aquí en los respectivos. Comentarios. O sea, si no has suscrito. Pues, Tails, ¿qué hiciste con las imágenes? ¡Qué ocuera! ¡Tails! ¡Chupen la perra! ¡Tails, qué hiciste con las imágenes? ¡Me vale mausar! ¡Me vale mausar! ¡Tails, bueno! Voy a empezar a promocionar lo demás. Si no están suscritos, suscríbase. Activa la campanita para que les lleguen los avisos de los contenidos que subimos al canal. Hay videos todos los días de distintas cosas. Como este informativo. Hay noticias rápidas. Hay shorts. Hay reseñas. Que vienen reseñas de la nueva The Hunger Games. Y muchas cosas más para que tenga su campana activada. Si YouTube no te avisa, aunque tengas activado todo. De todas maneras, metas el canal cuando pueda para que no se pierda las cosas nuevas. Gracias por darle like. Gracias por compartir el video. Si a usted le gustó, denos un like. Comparta con los amigos, con los pequeños, los vecinos, los compañeros de la escuela. Con todos sus grupos y con todas sus redes para que más gente conozca este contenido. Y sígueme también en todas las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, Twitch y TikTok. Como CriticsOfficial, CriticsSig. Van a encontrar noticias, traders, regalitos. Regalos de pasos para primeras anticipadas. Ahí hay posters que se publican. Memes de todo. Un poco de información. De todo lo pueden encontrar. Así que sígueme en todas las redes sociales. CriticsSig. Y en el canal de WhatsApp. Y bueno, le agradezco también a todos los que nos apoyan. Servio para que este canal siga adelante y que siga asistiendo. Los que hacen sus donaciones en los envíos. Los que nos apoyan en Patrona, en Paypal. Y los que nos hacen donaciones como SuperTanks. O nos compran algún producto del canal en el Tiangas Virtual. Que saben que es los domingos a las 11 de la noche. ¿Verdad, Tails? ¡Cállate! ¡Lávense el fundillo! ¡Tails! ¿No? ¡El Hulu! ¡Lávense Hulu porque lo tienen sucio! Y usted no debe tener el Hulu sucio. Es un gran consejo. Debo oler a usted bonito. A Rosas debo olerle. Aunque le rocen atrás. ¡Tails! ¡Tails! Sí, usted cuídese, Hulu. Porque también roba. Ahorita en Navidad roban muchos Hulus. ¡Tails! En las posadas. ¡Tails! En las posadas. Ya todo. Cuerpo dormido, Hulu perdido. Entonces, cuidado. Cuidado. Ándale, Tails. Qué bueno que regresaste. Sí, me voy. ¡Chúpela! ¡Chúpela! ¡Tails! Tenemos desplayera. Los puede pedir a ventascritica.com. O se puede hacer miembro del canal para aparecer aquí en todos los videos. Esto le cuesta desde 19 pesitos, señores. Hay una acción de 49 pesitos. Hay una acción de 200. Una de 4.99. Y dos nuevos niveles ya más altos para los más fans que tienen regalos especiales. Todos aparecen aquí. Tienen vídeos exclusivos. Tienen insignias. Tienen emoticons especiales. Ya saben que los en vivo, su nombre está acá en verde. Que más fácil yo los puedo leer, saludar y todo. Los en vivo son de manera random. Y los domingos a las 11 de la noche, ya les dije. En el Tianguis Virtual que ahí los veo. Si usted quiere ayudar al canal, pero usted no tiene ni un barro ni un peso. Usted no tiene nada. No importa. Puede ver los videos completos. Dar like. Ayudar a compartirlos. Nunca los descarga ilegal. Que no nos ayude. Este nos perjudica. Este canal vive de las vistas y los anunciantes que le salen durante los contenidos. De ahí viene todo el billeye. Todo el presupuesto. Todo el money. Toda la lana. Toda la feria. Todo el yuyo. Todo el barro. Toda la plata. Sí, de ahí viene todo el presupuesto. Así que veanos de la manera oficial. Desde la página de YouTube. Desde tu computo, tu laptop. Si no, desde la aplicación de tu teléfono, tu tableta. O desde tu consola de videojuegos. Donde usted nos ve oficial, pues siempre nos va a ayudar a poder seguir adelante con contenido nuevo todos los días. Así que, pues muchas gracias. Gracias. Y bueno, termina aquí el videíto. Me gustaría saber su opinión. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Entrega! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!